PULLEBRES, bienvenidos una vez más a otro PULLEXTIP, el día de hoy les enseñare como usar esta esencial herramienta en el Detailing, nuestro GRIDGWARD, acompañan a ver el proceso. ¿Qué es el GRIDGWARD? Es una herramienta necesaria para el proceso de lavado, nos ayuda a atrapar toda la tierra que removemos con nuestro guante o cepillo hasta el fondo de la cubeta, evitando así que rayemos el carro al momento de estarlo lavando. ¿Cómo se usa el GRIDGWARD? Es muy fácil, ocupamos dos cubetas, en este caso tenemos una azul y una blanca para hacer diferencia en el enjuague y la que tiene el champú, solamente ponemos nuestro GRIDGWARD hasta el fondo de la cubeta, en una cubeta aplicamos unas onzas de nuestro champú cherry boom y lo llenamos con agua. Y en la cubeta blanca, que es la cubeta del enjuague, solamente depositaremos agua limpia. Antes de sumergirlo en la cubeta con champú, debemos enjuagar nuestro guante o un cepillo en la cubeta de agua limpia, frotándolo en el GRIDGWARD, después sumergimos el guante o el cepillo en la cubeta con champú y hacemos el proceso de lavado. Este proceso lo repetimos cuantas veces sea necesario. ¡Gracias! ¡Gracias!